¡Hola! Hoy vamos a estar haciendo esta flor doble con dos colores que queda muy bonita para un broche para el cabello para lo que quieran para un gorro tejido y tiene dos vueltas, tiene dos colores queda muy bonita, es muy fácil de hacer si se han visto el vídeo de la flor triple que yo la llamo básica no van a tener ningún problema en hacerla si no se lo han visto, les recomiendo que se lo vean para que hagan los puntos con más facilidad porque ahí está explicado más lentamente y nada, vamos a empezar a hacerla lo que necesitamos para realizar esta flor es dos lanas de colores contrastantes preferiblemente del grosor que quieran una aguja de ganchillo de lana esta es una 3.0 y una tijera para empezar voy a tomar la lana gris y la vamos a comenzar exactamente como la flor triple que está en los demás vídeos que se comienza con 5 puntos ahí está mucho mejor explicada así que si tienen alguna duda mejor miren el vídeo 2 3 4 5 unimos con el primero cerramos hacemos un punto y aquí empezamos a meter en el centro en el centro sacamos y cerramos lo hacemos 10 veces unimos con el primero 8 9 y 10 ya hechos los 10 puntos comenzamos igualmente como la flor triple metiendo en este primer punto sacamos cerramos y hacemos 3 saltamos 1 y vamos a meter en el siguiente hacemos lo mismo hacemos 1 punto y hacemos 3 y ya el último lo cerramos siempre contamos 1, 2, 3, 4, 5 si comenzamos con 5 puntos y hacemos 10 puntos aquí en el centro siempre nos van a salir 5 pétalos empezamos con un pilar doble y metiendo en lo que sería nuestro primer pétalo y vamos a hacer 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5 5 6 metemos el último lo sacamos y lo cerramos ya tenemos la forma del pétalo vamos a repetir esto en los 5 pétalos siguientes 5 y 6 y así ya tenemos listo el último pétalo cerramos y hacemos 1 punto cortamos cortamos y así nos queda la primera flor ahora tomamos la segunda lana y vamos a empezar la vamos a empezar metiendo esto por aquí igual que en la flor triple metemos por aquí por aquí sacamos el hilo que está por aquí detrás cogemos por aquí y sacamos y hacemos 5 puntos después hacemos exactamente lo mismo con el siguiente por aquí por aquí sacamos y volvemos a sacar aquí 5 puntos y esto hasta llegar hasta este primer punto que empezamos 3 4 y 5 y lo unimos aquí al primero ya no hace falta pasarlo por aquí sino que lo unimos aquí y hacemos un punto cerrado y lo cerramos ahora la segunda flor va a ser como la primera con la diferencia de que aquí fueron pilares dobles y aquí van a ser pilares triples cogemos dos veces el hilo y vamos a tratar de que este que es el que tenemos que cortar unirlo con esto que vamos a coger ahora de manera que podamos irlo escondiendo entonces dos veces pasamos pasamos por los dos primeros por los dos segundos por los dos terceros esto lo vamos a repetir nueve veces aquí ya podemos cortar este hilo que lo tenemos casi escondido ahora ya no está seis siete ocho y nueve y cogemos aquí metemos y ya cerramos vamos a hacer los cinco pétalos restantes de esta manera siete siete ocho y nueve el último lo cerramos aquí abajo así hacemos un punto más cortamos y ya está la segunda fila de pétalos se han hecho triple porque así de esta manera sobresalen mucho más estos hilos ya después los escondemos sin problema ahora vamos a hacer el borde gris tomamos la lana gris tomamos la lana gris vamos a meter por aquí digamos por el medio de dos pétalos y vamos a sacar el primer punto un poco lioso con las lanas estas que sobran y sacamos el primer punto a partir de aquí vamos a meter la aguja en este primer punto que quedó comenzando el pétalo vamos a sacar y a sacar hacemos lo mismo con el siguiente sacamos cerramos el punto metemos en el siguiente sacamos cerramos y así con todos así hacemos que el pétalo sea aún más grande y que quede con este borde que lo hace tan bonito la verdad que el contraste queda muy bien como verán este punto es muy fácil si lo hacen más apretado lo que conseguimos es que se venga que también hace un efecto interesante pero en esta flor es bueno que no se apriete mucho el punto vamos con el último cierro y me voy aquí meto la aguja y voy a cerrar el punto y queda así vamos a repetir lo mismo con los cuatro pétalos que quedan bueno aquí ya estamos terminando con el último pétalo aquí el último punto y aquí al final metemos y cerramos el punto voy a hacer un punto más aquí cortamos y claro nos quedan estos hilos por aquí yo normalmente con la aguja tiro del hilo aquí y lo uno con otro y lo que hago es hacer nudo y ya tenemos la flor sirve para broches sirve para muchas cosas si la hacen en una lana más gorda que esta pues mucho mejor porque les queda más grande pero es para que vean cómo queda con los colores contrastados los colores y